¡Hola, coleguillas! Aquí estoy, Sansa, con la novela visual Katawa Shoujo. En la ruta de Amy empezamos, pues donde lo dejamos, evidentemente, en el inicio de la parte 3. Bueno, habíamos visto, al finalizar el anterior vídeo, la anterior parte, que oficialmente se podría decir que Amy y el protagonista están empezando a salir, ¿no? Se besan en la azotea y demás, se declaran su amor... ¡Oh! A ver, bueno, vamos a comenzar el vídeo. Mi cabeza no para de dar vueltas durante la clase de Mutou. Voy a salir a correr. Con Amy. ¿Quién quiere ser mi novia? Nada menos. Una cita. Y luego me besó. Ese beso. Sigo regresando a él, repitiéndolo una y otra vez en mi cabeza. ¿Todo sobre ese momento se sintió tan bien? Mi mente divaga, distraída con pensamientos de Amy. ¿Nakai? ¿Hola? Al parecer me perdí en mis divagaciones. ¿Eh? ¿Qué? Dioses, has contraído algún tipo de amnesia. ¿Alguien llama al enfermero? La clase ríe con las payasadas de Mutou. Perdón, señor. Hmm... No pasará de nuevo y todo eso, ¿no? Exacto. Mutou se anima considerablemente. Bien, me alegra escucharlo. No me gustaría tener a mi alumno estrella holgazaneando después de todo. Lo he estado haciendo bien, pero creo que difícilmente califico como alumno estrella. Estoy seguro de que este es el tipo de clase en la que todos lo hacen bien. Solo debe memorizar fórmulas. Fiera mi palabra me las arreglo para prestar atención durante el resto de la clase. Nakai, ¿puedo hablar contigo? Me pregunto si estoy en problemas por lo de antes. Claro. ¿Estoy en problemas? Mutou se ve genuinamente confundido por un instante. Disculpa. Él inclina la cabeza hacia un lado y piensa por un momento. Oh, eso. No, no, no. No estás en problemas. Solo me gustaría preguntarte algo. ¿Qué cosa? Nada terrible. Solo me preguntaba cuáles son tus planes para después de la graduación. ¿Irás a la universidad? Sí, supongo. En realidad no veo una razón para no ir. ¿Has pensado en que te gustaría estudiar? No, no realmente. Pensaba que ya se me ocurriría algo una vez llegar allá. Mutou se ríe. Tomando las cosas como vengan, ¿eh? Estaría en contra de eso, pero así lo hice yo cuando fui a la universidad. Bueno, no realmente. Sabía que iría por alguna ciencia, solo que no estaba seguro de cuál. Terminé en física, pero igual podría haber terminado en astronomía o lo que fuese. La verdad es que primero fui por química, pero había toda clase de cosas. Mutou se calla y frunce el ceño levemente. Le tomó un minuto recuperar su línea de pensamiento y espero pacientemente a que continúe. En fin, también avancé mucho en física porque me interesaba, pero no estaba seguro de si era lo mío. Así que regresé a química y aquí estamos, ¿eh? Él me sonríe con entusiasmo, como si esperara que yo confirmese sí, que aquí es donde estamos. Por algún motivo tengo la sensación de que Mutou tenía un plan para esta conversación, pero mentiría si digo que lo puedo adivinar. Eh, perdón, pero no te sigo. Mutou frunce el ceño y se rasca la barbilla por un momento, viéndose perplejo. Luego chasquea sus dedos como si hubiera recordado cuál era el punto de todo esto. Cierto, sí, tú. ¿Yo? Sí, deberías considerar estudiar una de las ciencias. Eres fantástico con ellas, a menos de que quieras irte por las matemáticas. Mutou pone cara de amargura. No soy un gran fanático de las matemáticas puras. Siempre me gustaron más los experimentos que las pruebas. ¿Estás diciendo que debería estudiar ciencias en la universidad? Mutou parece desbalancearse por mi pregunta. Bueno, algo así. También podrías unirte al club de ciencia. El problema es, en realidad no hay un club de ciencia. Pero podría haber uno. Incluso, ¿podrías ser uno de los primeros miembros? ¡Un padre fundador! Por supuesto, necesitarías encontrar otros miembros. Bueno, solo si querías. Podrías empezarlo solo nosotros dos. Y un... Podría darte cosas para leer. Y podríamos hablar de ellas. Y también podría ayudarte con la preparación para la universidad y eso. Pero bueno, ¿y este? ¡Espera! Pero bueno, el Mutou se está emocionando un montón, ¿no? Mutou Orga en su maletín y me lanza un libro. Lee esto. Si es interesante, entonces podríamos hablarlo. Breve historia del tiempo. ¡Ah! Ese libro es de Stephen Hawking. No sé si realmente quiero leerlo, pero Mutou parece muy emocionado por esto. ¿De qué se trata? Tiempo, espacio, espacio-tiempo, agujeros negros y demás. Y no es tan denso. Es solo para ver si ese tipo de cosas te son interesantes. Tú entiendes. Pásate luego de clases y podemos discutirlo. Os puedo enseñarte a hacer explosiones en el laboratorio. Él sacude una mano ante mi expresión de curiosidad. Bromeaba, lo siento. Aún así, ya te he mantenido aquí por un buen rato. Piensa en la ciencia como una trayectoria profesional, Nakai. Creo que lo disfrutarías. De acuerdo, lo haré. Gracias por el libro. Salgo del aula y miro hacia el reloj. Una considerable porción de tiempo por matar hasta que Amy salga de la práctica. Supongo que ojaré a este libro. Probablemente también debería de bañarme. Bueno, oye, pues aprovecho y hago un inciso respecto al libro. Es que lo tengo. ¡Leedlo! Está muy bien. Es divulgación científica. O sea, no es complejo, pero te ayuda a entender el universo en el que vivimos. Bueno, continuemos. Bañarse antes de una cita es lo más adecuado, ¿verdad? Hombre, pues sí. Me dirijo de vuelta a los dormitorios. De todas maneras, me pregunto en dónde se supone que me encuentre con Amy. Ella dijo luego de la práctica, pero no dijo dónde debía encontrarme con ella. Supongo que puedo pasar por la pista. Probablemente sea lo mejor de todos modos. Si ella necesita ducharse, podría esperarla en su habitación o algo. O en el corredor, supongo. Eso también sería lo mejor. Tomo una ducha rápida, recordando tomar mi medicina una vez salgo. Ahora, a echarle un vistazo a este libro. ¡Guau! ¡Qué día más rápido, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Me despierto con un sobresalto. ¡Mierda! ¿Qué hora es? Un vistazo alrededor revela que he estado dormido por casi una hora. Gracias al cielo. La práctica de Amy debería de estar por terminar. Me pongo ropa casual y me dirijo a la pista. Ah, coño, es que cada vez que aparece el corazón, el símbolo del videojuego, pasa una noche, ¿no? O varios días. Por eso pensaba que, coño, se había tirado todo el rato leyendo el protagonista. Pero va a ser que no. Por algún motivo tengo el presentimiento de que no vamos a hacer nada estrafalario para la cena. Amy no me da la impresión de ser una persona muy extravagante. Aun así, supongo que todavía tengo muchas cosas que aprender sobre Amy. A pesar de nuestra recién descubierta cercanía, todavía siento que no la conozco tan bien como debería. O bueno, tengo mucho tiempo para arreglar eso. Para ser honesto, espero con ansias conocerla más. Estoy tan atrapado por mis propios pensamientos que apenas registro que ya estoy en la pista. No veo a Amy por ningún lado. Ni siquiera veo señales del equipo de atletismo. Esto podría ser vergonzoso. Me doy cuenta para encaminarme hacia el dormitorio de las chicas cuando escucho a alguien. ¡Oye, Gisao! Anda, mira, a cambio de ropa. Me doy vuelta para ver a Amy venir derechito hacia mí con una bolsa de gimnasia colgando del hombro. Ella se puso ropa definitivamente más casual. Unos pantalones cortos y una blusa verde oliva. Sus prótesis para correr han sido reemplazadas por unas piernas de apariencia más realista que probablemente no engañan a nadie. A Amy no parece importarle eso, algo que me hace sonreír. ¡Oye, viniste! Digo, pensé que lo harías, pero aún así... De repente me encuentro atrapado en un abrazo bastante afectuoso y parece ser imposible para mí mantener lo que podría ser la mayor sonrisa del mundo fuera de mi rostro. Bueno, claro que vine. Estaría loco de no ser así, ¿cierto? Amy reflexiona por un momento. ¿Sabes? Es cierto. Quiero decir, soy bastante asombrosa después de todo. ¿Me encojo de hombros en respuesta? Ya lo creo. Es un comentario desinteresado, por eso me sorprendo al ver que parece haber tomado a Amy por sorpresa. Ella se sonroja y me sonríe cálidamente antes de plantar un beso en mis labios. Ahora es mi turno de estar sorprendido. Amy da un paso atrás, descansando su peso sobre sus talones, viéndose complacida consigo mismo. ¿Mi cerebro busca atientas una respuesta adecuada? Debería de alargarte más a menudo. Uy, de alargarte. Amy se ríe y me da un empujoncito juguetón. ¿Idiota? Coloco un brazo alrededor de los hombros de Amy y me siento complacido cuando ella inmediatamente se inclina sobre mí como si fuera lo más natural del mundo. Entonces, ¿a dónde? La verdad, no estoy segura. Más bien, ¿a dónde va la gente a citas por estos lugares? Esa es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. ¿Por qué no bajamos a Laura Mart y buscamos algo para llevar? El rostro de Amy se ilumina con esta idea. ¡Un picnic! Creo que tienes razón, Gisab. Amy acomoda su brazo alrededor de mi cintura y nos dirigimos hacia el portón de la entrada. No tengo ni la más mínima idea de qué debería hacer con esta situación, pero al menos Amy se ve igual de perdida. A pesar de la relajante sensación de estar con Amy, no puedo evitar sentirme un poco tenso. ¿Qué tal si hago algo mal? Que no me gustaría quedar como un completo imbécil. El viaje al Aura Mark es acompañado por la plática de Amy sobre la práctica. Eso, el Aura Mark... Es un 7-Eleven. Está clarísimo. Es que en Japón hay a patadas. Es brutalísimo. Están abiertos 24 horas. Lo digo porque una vez estuve en Japón hace unos años y es brutalísimo, ¿no? Y se ve claramente que el diseño es de un 7-Eleven. Bueno, en fin. Permanezco en silencio por la mayor parte, simplemente disfrutando de la calidez de estar cerca de Amy. Recibimos un par de miradas extrañas de los trassegutes, pero no me importa. Terminamos comprando algo de pan y fideos instantáneos, dándonos cuenta demasiado tarde de que en realidad no podemos cocinar estos últimos en el parque. Oh, bueno, los haré para el almuerzo o algo así. ¿Eso servirá? Localizamos el parque luego de perdernos brevemente, algo por lo que culpo a Amy por completo. Ella, por supuesto, me culpa a mí. Encontramos un lugar bajo un árbol y nos sentamos. Me recuestro contra el tronco. Amy se sienta frente a mí. Supongo que deberíamos de haber traído una sabana o algo para sentarnos, ¿eh? Amy se encoge de hombros. No me importa. A mí tampoco. Amy me lanza un paquete de pan y empezamos a comer. Pan de curry, interesante. Mmm, oye, tiene que estar bueno, ¿eh? Supongo que no estaba poniendo mucha atención a lo que agarré en la tienda. Oye, Hisao, parece que tu pan está algo picante. Sacudo la cabeza intentando en vano mantener una imagen de masculinidad. Nah, apenas si pica. Ya veo, ya veo. Debe de ser por eso que tu cara se ha puesto tan roja. Sí, exacto. La falta de picante ha hecho que se me suba la sangre a la cabeza. A causa de la decepción. Amy ríe y se traga el resto de su pan. Bueno, si no puedes con él, estaré encantada de quitártelo de las manos. Oye, solo porque devoraste el tuyo tan rápido no significa que te voy a dar el mío. Amy bromea haciendo muecas, provocando que casi me atragante con mi pan por la risa. Oh, vamos, Hisao. ¿No se supone que ahora debes asegurarte de que yo tenga suficiente comida? Estamos saliendo, ¿sabes? Aunque... De repente Amy se ve inquieta. No puedo decir que me sienta diferente. ¿Eh? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué hace de esto una cita? Es simplemente lo que habríamos hecho de todos modos, la verdad. Pero esto debería sentirse distinto porque antes cuando almorzábamos éramos amigos y ahora estamos un nivel por encima de amigos. Suenas como Rim. La risa escapa y Amy sonríe. Bueno, puede que ella haya puesto el pensamiento en mi mente. Hemos hablado de estas cosas antes. ¿En serio? ¿De mí? No realmente, solo cosas en realidad. Rim cree que el cambio de término de amiga a novia parece arbitrario la mayor parte del tiempo. Como si no hubiera diferencia entre los dos. Puedo pensar en al menos una, ¿sabes? No sueles besar a tus amigos con tanta frecuencia. Por segunda vez en este día, Amy se sonroja ligeramente y suelta una risilla. Creo que tienes razón. Exacto. Siempre tengo razón en cosas como esta. Amy pone los ojos en blanco y se ríe. Supongo que eres bastante listo, ¿eh? La siento en acuerdo. Sí. Hasta Mutou piensa eso. Él cree que yo debería estudiar alguna ciencia luego de la graduación. Amy levanta una ceja. Oh, ¿es serio? Sí, pienso que podría hacer exactamente eso. En realidad, entre más considero la idea, más me llama la atención. Hago una nota mental para pensar más detenidamente en ello. Entonces, ¿qué piensas hacer luego de la graduación? ¿Aún piensas correr? Amy se encoge de hombros, casi viéndose un poco insegura. No lo sé. Si soy lo suficientemente buena y encuentro un equipo, supongo... ¿Quieres decir que no estás segura? No he pensado realmente en eso, para ser honesta. ¿En serio? Probablemente debería, ¿sabes? La graduación no está muy lejos. Amy se retuerce un poco, nerviosa. Sí, bueno, está lo suficientemente lejos, ¿cierto? Además, tengo otras cosas en las que pensar. Hay un travieso resplandor tras los ojos de Amy y de repente me encuentro gloriosamente atrapado contra el árbol. Como asegurarme de que esta es una verdadera cita, ¿cierto? Quiero decir, si no nos besamos, entonces no es para nada una cita, ¿cierto? Supongo que... Fresas y curry. No es la mejor combinación, pero no creo que importe. Amy se sienta en mis piernas y sonríe de nuevo. Ay, la ciencia lo aprobaría, ¿cierto? Tengo la extrañísima imagen mental de Mutou asintiendo seriamente y haciendo una marca en alguna lista de verificación. No puedo evitar reírme de la idea. Bueno, lo admito. Esta es la primera vez que veo un beso terminar con una carcajada. ¿Debería de sentirme ofendida? Jeje, no, no. Estoy seguro de que la ciencia lo aprueba. Amy me sonríe radiante y cada vez me parece más difícil mantener a mi cerebro funcionando adecuadamente. ¡Oh, bien! Es en este momento cuando noto que Amy ha robado el resto de mi pan de curry, mientras yo estaba ocupado por otro lado con imágenes de maestros sosteniendo portapapeles. ¡Oye! Amy intenta verse inocente, pero considerando que acaba de atiborrarse los últimos pedazos de mi pan en la boca, no parece estar funcionando. Mmm, perdón, no fui a resistir. ¡Ladrona! Un encogimiento de hombros de mi acompañante es todo lo que recibo como respuesta. Usaste tu encanto femenino en mí. Igual no tenía tanta hambre, pero aún así siento que debo hacer el comentario. Amy parece confundida por la frase encanto femenino, pero la comprensión ilumina sus rasgos luego de unos momentos de reflexión. No tuvo nada que ver con eso. Te estabas riendo. Si usara mi encanto femenino, ¿no te reirías? Supongo que no puedo rebatir eso. Eso no cambia tu robo. Amy se ríe de mi tono afligido y me da un golpecito juguetón. Bien, puedes quedarte con los fideos instantáneos. ¿Está bromeando? ¡Esas cosas son horribles! En todo caso, deberías comértelos como castigo. Otra carcajada de la chica sentada en mis piernas, las cuales ya se han dormido. Retuerzo una pierna intentando despertarla, lo que tiene el indeseado efecto de desbalancear a Amy quien cae de lado con un asustado eye. ¡Ups, disculpa! ¡Se me durmieron las piernas! Amy se queda en el suelo riéndose infantilmente. Me levanto algo tembloroso sintiendo los nervios de mis piernas regresar a la normalidad. Mis ojos vagan por el escenario hasta fijarse en la figura de Amy, que aún no se ha levantado. Su cabello está extendido alrededor de su cabeza, sus brazos abiertos y la risa borbotea en su boca. Y ahora vamos a ver la imagen, que se ve bastante simpática, ¿verdad? Además, de hecho, cada vez que veo una imagen de estas, capturo la imagen para ponerla de wallpaper. ¡Me encantan! Todo sobre Amy parece estar condensado en esta imagen. Su energía, su espíritu, sus risas infantiles. La urgencia de acostarme en el césped con ella acelera rápidamente desde el fondo de mi mente hasta el primer plano de mis pensamientos. Y realmente estoy convencido de que nada me gustaría más que hacer eso. Desafortunadamente, el sol se ha ocultado y probablemente sea tiempo de que regresemos a los dormitorios. Mientras Amy podría ser feliz quedándose aquí fuera toda la noche. No creo que yo tenga esa capacidad. Además, la tarea me espera. No tendría sentido empezar a considerar cosas como la universidad y luego aflojar el ritmo, ¿verdad? Extiendo una mano para ayudar a Amy a levantarse. Probablemente deberíamos irnos. Amy pone una mueca de irritación. ¡Tienes razón! Ella toma mi mano extendida y la traigo sobre sus pies ahí hacia un abrazo. Esta vez solo el que la beso. Uy, esta vez soy yo el que la beso. Incapaz de resistir el tener a Amy contra mí. Sería una lástima irse, ¿sabes? Sí, lo sería. Pero si no volvemos pronto a la escuela, probablemente nos metamos en problemas. Amy me da un golpecito travieso en las costillas. ¿Y tú necesitas hacer la tarea? Estoy segura. Desgraciadamente, tienes toda la razón. Pongo mi brazo sobre sus hombros y caminamos el trayecto de vuelta a la escuela, acompañados por ocasionales episodios de risa mientras nuestras conversaciones saltan de un tema a otro. Todo desde correr hasta la escuela, hasta la peculiar manera en la que huele uno de los empleados de la cafetería. Y así, muy repentinamente, nos encontramos fuera del edificio del dormitorio de las chicas. Bueno, supongo que me voy entonces. Supongo, ¿eh? Amy me sonríe de nuevo con esa mirada traviesa. ¿Serías capaz de sobrevivir sin mí? Me río. Estoy seguro de que me las arreglaré. ¡Qué horrible! ¿No se supone que digas algo como, estaré contando los segundos que estés lejos? Nah, no lo creo. Amy me jala hacia un rápido beso de despedida y da un paso atrás, viéndose inesperadamente tímida. Gracias por la cena. Realmente me divertí. ¿En serio, lo hice? Igual yo. Creo que tendremos que hacerlo de nuevo, en algún momento. Amy se ríe de mi inexpresivo comentario y asiente. Te veo temprano mañana por la mañana, ¿verdad? Tienes que quemar ese pan, después de todo. Claro, a pesar de que tú te lo comiste casi todo. Sí, a pesar de eso. Te veo luego, Gisao. Cuando Amy se da la vuelta para entrar, noto algo extraño, algo tan extraño que estoy sorprendido de no haberlo notado antes. Ella cojea levemente, favoreciendo la pierna izquierda. ¡Oye, Amy! ¿Eh? ¿Está bien tu pierna? Amy se ve confundida, o al menos finge confusión. ¿De qué estás hablando? ¿Tu pierna derecha? ¿Estás cojeando? Hay un brevísimo destello de preocupación en el rostro de Amy. O ella no quería que yo supiera, o creyó que no me daría cuenta. O preferiría creer, simplemente no se había dado cuenta. ¡Oh, eso! Ella se encoge casualmente de hombros. Debe de haberse desacomodado un poco durante el picnic. Ni idea de qué podría haberlo ocasionado, por supuesto. Retrocedo mis pensamientos hasta estar atrapado bajo el árbol. ¡Oh! Deberías haberme lo dicho. Podríamos habernos detenido y arreglarlo, ¿sabes? Amy sacó de una mano despreocupadamente. ¡Nah! No es para tanto. No te preocupes por eso, ¿de acuerdo, Gesao? Está bien. ¿Por qué tengo la sensación de que ella se está convenciendo a sí misma tanto como a mí? ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Presionar a Amy? Joder, es que la palabra presionar suena fatal. Podría ser preocuparse por Amy, ¿no? O ser... O mostrar apoyo, pero presionar o dejarlo pasar. Hmm... Venga, o sea, realmente voy a elegir presionar, pero desde un enfoque de la preocupación. Pero no sé si es lo correcto. A ver... A ver qué respuesta da el protagonista. ¿Estás absolutamente segura? ¿No quieres ajustarlo antes de empezar a subir las escaleras? Podrías lastimarte si no lo haces, ¿cierto? Dije que estaba bien, Gesao. En serio, no te preocupes por eso. Tengo algo de experiencia en estos asuntos, después de todo. Sí, supongo que sí. Amy sonríe tranquilizadoramente. Honestamente, Gesao, aprecio la preocupación, pero realmente estoy bien. Ahora en serio, necesito irme. ¿Tus intentos de mantenerme aquí están condenados al fracaso? Jeje, por supuesto. Solo prolongaba la despedida, supongo. Otra sonrisa ilumina el rostro de Amy. Buenas noches, Gesao. Buenas noches. Mientras ella entra cojeando, espero que realmente esté bien, a pesar de sus intentos de convencerme de que lo está. Creo que puedo llamar a esta una primera cita exitosa. Diablos. Cualquier día que termine con Amy arrinconándome bajo un árbol para besarme no puede ser malo, ¿verdad? Me dirijo de vuelta a mi habitación. Agradezco mentalmente a los dioses que Kenji no me emboscó en el pasillo y empiezo con mi tarea. Bueno, 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 ahora sí que parece que se ha debido de pasar un día, dos o tres o cuatro, a saber, pero bueno. ¿Qué hemos dormido? La mañana llega demasiado temprano para mi gusto y no ayuda haber tenido problemas para dormir anoche. Simplemente había demasiadas cosas en las que pensar. Mi cerebro no quería descansar. En vez de eso, repetí lo de la azotea, el parque y todo lo demás una y otra vez en mi mente. Hay una pequeña parte de mi mente que aún está paranoica con que todo esto ha sido alguna especie de broma. Que me encontraré con Amy en la pista y ella actuará como si no hubiera pasado nada ayer. Empujando estos pensamientos hasta el fondo de mi mente, me pongo la ropa para correr y abro la puerta. Hombre, lógicamente, eso es un poco paranoico, ¿no? Por tu parte. Amy está esperándome con su sorris habitual. Llegas tarde. O al menos no llegaste temprano hoy. ¿Estás cansado o algo? Me fruto tristemente la parte trasera de la cabeza. Sí, algo así. Mucho en lo que pensar y todo eso. Amy se ríe con mi leve indirecta. Sí, yo tampoco dormí muy bien. La verdad, me alegra que no haya llegado temprano, porque yo tampoco lo hice. Me pregunto si lo mismo nos mantuvo despierto. El mismo pensamiento, claro. La imagen de su rostro lleno de lágrimas pasa por mi mente. ¿Qué te mantuvo despierta? La expresión de Amy se tambalea, pero nota mi curiosidad con rapidez y fuerza una sonrisa. Nada importante. Obviamente no está diciéndome algo. La pregunta es, ¿debería depresionarla? Claramente algo la ha estado molestando desde hace un tiempo. Quiero ayudarla, pero parecería que solo soy un entrometido. Aún así debería de saber que me preocupo por ella. ¿Estás segura? Si algo te molesta, estoy aquí para ayudarte a resolverlo. Amy entonces se ríe, pero no es la risa de siempre. Tiene un tono que parece casi amargo. ¿Resolverlo? No estoy segura de que puedas resolverse, Gisao. Una sonrisa casi siniestra cruza sus labios. Es como una sonrisa de resignación. Claro, me imagino que estaba preocupada por la muerte de su padre. Tiene que ser algo que se te marca, ¿no? Y no creo que puedas ayudarme de todas maneras. Eso duele. No quiero decirle que me duele, pero lo hace. ¿No se da cuenta de que quiero estar ahí para ella cuando las cosas anden mal? Bueno, no te presionaré con eso. Pero estoy aquí para ti si luego decides que te gustaría hablarlo. ¿Podría ayudar? Puedo ver el furioso debate tras los ojos de Amy. Parece que quiere contármelo, pero no está segura de si puedo hacerlo o no. Oye, olvídate de ello por ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que correr. Con la mención de correr, algo que puede controlar, Amy regresa a ser la misma de siempre. ¿Cierto? Apresúrate y estírate, Gisao. Tenemos que empezar a movernos. Ella sale disparada, mucho más rápido de lo que estoy acostumbrado. Aún así, intento mantener su ritmo, probando tercamente mis límites. Eso me deja una sensación de libertad, como si mi corazón ya no importara más. Me dan ganas de reír, lleno de la sensación de moverme afuera de lo que una vez llamé mis límites. Las advertencias del enfermero de no pasarme de la raya hacen eco en mi cabeza y yo las ignoro. Esta sensación que tengo, esta disposición a arriesgar un ataque cardíaco por algo tan trivial como una carrera matutina, se siente atípico de mí. ¿Pero lo es? ¿O más bien, debería serlo? Tengo un corazón débil, claro. Uno que nunca será capaz de tener la velocidad ni la resistencia que tiene el de Amy. Pero probablemente yo no sería capaz de llegar a ser tan bueno aun teniendo un corazón saludable. Mientras cruzamos el último recodo, siento mis piernas gritando en protesta, pero por primera vez las ignoro. Acelero para terminar con un sprint, casi alcanzando a Amy. Eso nunca iba a pasar, por supuesto. Aún así, me siento sorprendentemente bien. Oh, claro. Siento como si mis piernas estuvieran a punto de prenderse fuego y estoy teniendo problemas para mantenerme derecho, pero ha habido una especie de cambio hoy. Y esto gracias a la chica sonriendo en la línea de meta esperando por mí. Eso se sintió un poco más rápido de lo habitual. Mi comentario he recibido con una sonrisa y un encogimiento de hombros. No puedo dejar que pienses que voy a ser blanda contigo, ¿no? Pero te las arreglaste para superarlo sin problemas. Bueno, no podría haberlo hecho sin ti. Todavía sintiendo el éxtasis de la carrera y motivado por una oleada de gratitud, atrapo a Amy en un abrazo. Gracias. En serio, no lo digo por decirlo. Estoy en deuda contigo. Amy parece agitada por mis palabras, retorciéndose con incomodidad. No seas tonto, Gisao. Alguien tenía que arrastrarte hasta acá afuera, ¿verdad? Y no es como si tú no estuvieras haciendo nada por mí, ¿cierto? Necesitaba un compañero para correr, ¿recuerdas? Sacudo la cabeza. Todavía sin ninguna intención de dejar ir a Amy, quien deja de retorcerse y se limita a mirarme desde abajo con un rubor que se intensifica rápidamente y que casi parece impropio de ella. No, eso no es verdad. Querías un compañero para correr, pero no necesitabas uno. Si no me hubieras presentado el día después del festival, aún seguirías corriendo, ¿cierto? Pero no funciona al revés. Solo conseguí hacerlo unas pocas veces antes del festival. Y sin ti probablemente no habría conseguido hacer nada después de eso. Amy me sonríe y me clava un dedo en el pecho. Eres bastante perezoso, Hisao. Oye, yo te estaba halagando. Bueno, de nada, supongo. Te lo recompensaré de algún modo. Oh, mmm, bueno. Sabes, eso no es necesario. Digo, me gustas un poco, Hisao. Y poder correr contigo en las mañanas no es exactamente un maltrato para mí, así que... Para alguien que recibe tantas alabanzas, ella no parece acostumbrada a la gratitud. No puedo pensar en nada más que decir, así que nos quedamos en silencios. Me vuelvo consciente de la respiración de Amy, de la humedad de su ropa y de su olor. Viniendo de alguien más, apestaría. Viniendo de Amy, se ajusta a ella de una forma única. Su piel está fría, cubierta de sudor. Y una brisa le provoca escalofríos. Casi sin pensarlo me inclino y me encuentro con la boca de Amy, que ya se ha movido para encontrarse con la mía. Sus labios son suaves, y ella ronronea felizmente mientras nos besamos, enviando vibraciones de su boca a la mía. Hay una alarmante exactitud en este momento. Encajamos el uno con el otro a la perfección. El beso termina y finalmente dejo caer mis brazos a mis costados. Amy está sonriéndome, cálidamente, y suelta una risita de nuevo. Vamos, Hisao, será mejor que veamos el enfermero. Entonces ocurre. Cuando ella se da la vuelta para caminar, suelta un pequeño crejido y tropieza hacia delante. ¡Amy! Salto hacia delante para estabilizarla y noto con algo de preocupación que está favoreciendo a la misma pierna de ayer. ¡Tu pierna! Amy parece ser presa del pánico y me empuja para alejarse. ¡Está bien! Mi expresión debe verse dolida porque se apresura a disculparse. ¡Perdón, perdón! No quise empujarte así. Solo estaba... Ella tartamudea buscando algo que decir. No es nada, en serio. Oye, no te preocupes por eso. Ella está muy agitada. Decido hacer de lado todo el asunto. Pero ahora hay una sensación gélida en el fondo de mi estómago que no se irá. Intenté acercarme y ayudarla, pero ella me empujó lejos. Sonriendo, entierro estos pensamientos en el fondo de mi mente y me concentro en Amy. Es solo que no quiero que te lastimes, nada más. No tienes que preocuparte por mí, en serio. Estoy bien. Sí, tú dices eso, pero no te creo. ¿Por qué no me dices que anda mal? Es como si la ofendieran mis intentos de ayudarla. ¿Qué se supone que haga entonces? Aún estoy intentando superar lo que ocurrió en la pista cuando llegamos frente a la oficina del enfermero. Amy levanta su mano para tocar, vacila y se vuelve hacia mí con una sonrisa de culpabilidad. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Claro. ¿Puedes decirle al enfermero que lo veré más tarde? Esta se quiere escaquear. Acabo de recordar que tengo algunas cosas de las que encargarme antes de clases. Así que realmente necesito apresurarme. La miro fijamente y ella se inquieta bajo mi mirada. Sí, claramente está evitando al enfermero. Esa pierna suya... Bueno, como sea. Dije que ayudaría y así lo haré. Pero me aseguraré completamente de que vea al enfermero antes de que termine el día. Sí, de acuerdo, lo haré saber. Amy se ve como si yo acabara de darle un poni para Navidad. Muchísimas gracias. Eres el mejor Gisao. Soy recompensado por mi complicidad de su mentira con un beso que hace que todo valga la pena. O eso me digo a mí mismo. Mientras Amy sale del edificio, esforzándose por no evidenciar su cojera, toco la puerta de la oficina. Ah, Gisao, entra. No veo a Amy contigo. ¿No está enferma de nuevo? ¿O sí? Por el tono de su voz no creo que el enfermero esté esperando que yo diga. Sí, lo está. Ella dijo que olvidó hacer algo, entonces tuvo que irse, pero te verá más tarde. El enfermero suelta un suspiro de esa esperación. En serio, esa chica... ¿Eh? Me ha estado evitando. Ayer entró y salió de aquí sin siquiera quitarse sus prótesis. Y ahora esto. Bueno, al menos no soy el único al que Amy no quiere tener preocupado. Eso es reconfortante, supongo. Ahora sí, siento que debería decir algo sobre su pierna. Dije que mentiría por ella, pero realmente necesito ver al enfermero. Ahora que lo mencionas, hoy estaba cojeando bastante. Y anoche también. Los ojos del enfermero se entrecierran con la palabra anoche. ¿Y exactamente qué estaban haciendo ustedes dos anoche? Estábamos en una cinta. El enfermero alza las cejas como si estuviera sorprendido. ¿En serio? Interesante. ¿Eh? Oh, nada. Su mirada se torna pensativa y luego me sonríe. ¿No crees que puedes usar algo de ese encanto de novio para hacer que ella venga a verme hoy? ¿O sí? ¡Claro! Estaba pensando hacer eso de todos modos. Creo que está realmente lastimada y solo pretende no estarlo. Mmm, sí. Ella hace eso. Teme que yo le ponga un alto a las carreras. ¿Lo harías? No me gusta, pero si es lo suficientemente malo como para que ella haya estado cojeando, bueno, supongo que tendré que ver cuál es el problema antes de hacer esa llamada. Ya veo. Amy sin permiso para correr, que el cielo no es libre. No sé si ella podría seguir funcionando sin correr. Con razón es renuente admitir que algo anda mal. Bueno, me aseguraré de que te vea. Bien, y antes de que lo olvide. Me sonríe de nuevo de una manera que se siente levemente amenazadora. No olvides que sé cuáles medicinas estás tomando. Soy cuidadoso cuando estés con Amy, ¿entendido? Guau, también se ve serio. ¿Entendido? No lastimará a Amy, ni lo soñaría. Grandioso. No me gustaría ver que te pasaras, ¿eh? Pasarte en el sentido de pasarte a mejor vida. Él fue un cerceño por un instante, insatisfecho. Sonaba mejor en mi cabeza. Bueno, en fin. Vete de aquí antes de que pierdas tu primera clase. Tienes cosas que hacer, estoy seguro. ¡Fuera! Mientras me voy, noto como el enfermero saca su teléfono y marca un número. Meiko, ¿tu hija está dando dolores de cabeza otra vez? Mejor me dirijo de vuelta a mi habitación, o en serio llegaré tarde. Oye, ¿no se supone que él tenía que revisar mi ritmo cardíaco? Suena la campanada de almuerzo y salgo del estupor en el cual caí durante las clases de la mañana. La falta de sueño de anoche, sumada al acelerado ritmo de la carrera de esta mañana, me ha dejado algo exhausto. A pesar de eso, estoy saltándome los escalones que van hacia la azotea. Ahora hay un entusiasmado suspenso, además del placer que tiene el comer con tus amigos. Cierto, Amy y Rin aún son mis amigas, pero Amy se ha vuelto más que eso. Rin está de vuelta en su lugar habitual en la azotea, casi como si nunca se hubiera ausentado. ¿Supongo que te sientes mejor? Una ceja levantada es mi recompensa por hablar. ¿Mejor que cuándo? Mejor de lo que te sentías ayer. Rin le dedica a mi pregunta algo de seria reflexión. No estoy segura. Creo que pude haberme sentido bastante bien durante una parte de ayer, pero todo está borroso. ¿Demasiada medicina para la gripe? Bueno, estaba dormida, y eso por lo general es bueno. Pero no puedo recordar cómo se siente estar dormida, porque no soy consciente de ello. Es un verdadero problema. Por otra parte, si supiera que tan bien se sintió, podría no volver a dormir más. Pero de esta forma sigo intentándolo. Entonces supongo que así es como evito estar demasiado cansada. ¿Un misterio eterno para mantenerte durmiendo por las noches? Tal vez misterio es la palabra incorrecta. Intangibilidad podría ser la manera adecuada para describirlo. Ya veo. No, no lo hago en absoluto. No tengo ni idea de lo que está hablando. Pero está bien, dado que rara vez lo hago. ¿Tú recuerdas cómo se siente dormir? Ayer, por ejemplo, ¿recuerdas cómo te sentías ayer al dormir? Bueno, en realidad ayer no pude dormir mucho. Mmm... Tal vez es porque recuerdas inconscientemente. De hecho, creo que estaba preocupado por Amy. ¿Acaso Amy no se preocupa lo suficiente por sí misma? No había considerado eso, pero me detiene por un momento. Cierto, pero si ella necesitara ayuda, ¿la pediría? Rin frunce el ceño y yo levanto una ceja. ¿Recibiré una respuesta apropiada? Probablemente no. ¿Hay algo por lo que ella debería estar pidiendo ayuda? Su pierna, para empezar. Esto parece captar el interés de Rin. ¿Pierna? Está herida, pero no verá al enfermero por eso. Rin sacude la cabeza en desaprobación. Debes hacer que vaya. Como ella me hace ir a clases por su propio bien. O podría perder sus piernas de nuevo, y eso es demasiado raro. Perder cosas dos veces. Especialmente si no las encuentras antes, para empezar. Al menos de que las prótesis sean lo mismo que encontrar algo. Pero esa es una pérdida diferente, ¿verdad? Creo. Me pregunto. ¿Qué cosa? Amy parece haberse escabullido hasta nosotros, aunque Rin no parece especialmente sorprendida. Lo que en sí mismo es poco sorprendente, supongo. Rin se las arregla para ponerse de pie con bastante pericia, empujando la parte superior del cuerpo hacia adelante, y utilizando el impulso para enderezarse. ¿Tu pierna, cómo está? Eso me gana un ceño fruncido y una breve mirada feroz. Está bien, creo. No vale la pena preocuparse por eso. Díselo al enfermero. Insiste en que lo visiste, ¿sabes? Amy hace pucheros como si yo acabara de decirle que está castigada. Él se preocupa demasiado. No es gran cosa, solo un poco de inflamación. Intento resistir poner los ojos en blanco por la aspiración. Si no es nada, entonces no deberías tener ningún problema venir a verlo, ¿cierto? Amy entrecierra los ojos con sospecha. ¿Él te metió en esto? Bueno, tal vez, un poco. Pero eso no es el punto. Te habría recordado que fueras a verlo de todos modos. Sería horrible ver cómo estando realmente herida no haces nada al respecto. Eso lo haría peor. Y realmente no quiero verte herida, ¿sabes? Llámame loco, pero creo que prefiero verte sana y feliz. Con cada línea el ceño de Amy se desvanece un poco, hasta que eventualmente está sonriendo, aunque con algo de timidez. Bueno, si lo vas a poner así, entonces supongo que tendré que verlo. O continuarás preocupándote y entonces será un cuento de nunca acabar, ¿no? Correcto. Seguiré insistiendo y eso podría arruinar nuestras citas. ¿Cómo está la comida, Hisao? Habla con el enfermero, Amy. ¿Cómo estuvo tu día, Hisao? Habla con el enfermero, Amy. Hisao, creo que estoy lista para que me... Habla con el enfermero, Amy. ¿Ves? No funciona muy bien. Amy se ríe infantilmente con mi chillona interpretación de su propia voz y me da un empujón cariñoso. ¡Mi voz no es tan aguda, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara ha puesto! Yo creo que fue bastante acertada. ¡Ja, ja, ja! Amy y yo sorbamos a reír por unos instantes antes de echarme a reír. Amy cruza sus brazos y resopla fingiendo estar ofendida. Los dos son unos idiotas. ¡Tales calumnias viles provienientes de ti, joven de dama! Estoy sorprendido de que me llames, entre todas las personas, un idiota. Honestamente, simplemente no sé qué pensar. Amy me saca la lengua. ¡Imbécil! ¿Entonces Rin? ¿Qué tal el club de arte estos días? Rin, viéndose tan sorprendida como yo por este repentino cambio de tema, se toma un minuto para pensar antes de responder. Creo que está bien. Aunque Nomija sigue diciéndome en que trabaje más duro. Pero no creo que entienda mis métodos. Él siempre me ha parecido algo escalofriante. Rin so pesa esta declaración por un instante. Nunca lo noté. Pero no le presto mucha atención la mayor parte de los días. Así que tal vez sea eso. ¿Qué tan seguido se encuentran? ¿Piensas unirte, Gisao? ¿Qué? ¡Nah! Ya he decidido unirme a un club. ¿En serio? ¿Cuál? Bueno, no es realmente un club, para ser honesto. ¡Oh! ¿Te uniste al club de té? No, yo... Me uní al club de ciencia, creo. Amy se ve muy confundida. ¿Tenemos un club de ciencia? Eh... No realmente. Solo soy yo. Gisao, eso no es un club. Eso es sentarte en tu habitación a leer libros. No, quiero decir. Solo somos Mutou y yo. Soy el único estudiante hasta el momento. ¿Mutou? ¿En serio? Le asalta un pensamiento. ¡Oh! ¿De eso estabas hablando ayer? ¿Tu reunión con Mutou? Sí, eso fue nuestra primera reunión, supongo. Amy suelta una risita. ¿Nerd? Jejeje. Oye, no puedo evitar ser listo. ¿Sabes? Podría haber usado tu ayuda hace unos años. Deberías de haber sufrido tu ataque al corazón más joven, Gisao. Me río, y luego me doy cuenta de que es probablemente una de las muy raras ocasiones en las que me he reído de mi ataque cardíaco. ¿En retrospectiva? ¿Sí? ¿El sonido de la campana finaliza nuestra conversación? Hmm, creo que mejor nos vamos. Sí, supongo que sí. ¿Vamos, Rim? ¿Tú también? Al parecer, Rim ha empezado a dormitar, así que Amy le da un sonoro golpe. Casi lo tenía. Perdona, pero tienes que ir a clases. No opino lo mismo, pero tal vez si duermo en clases lo conseguiré. Cambiar de lugar a veces es útil para esta clase de cosas. Ni Amy ni yo nos preocupamos en preguntar qué cosas son. Cuando llegamos a mi aula, Amy me da un beso rápido y se va por el pasillo. Rim remolcada detrás. Me vuelvo para entrar al aula y me encuentro con que el dúo de Shizune y Misa. Misa parece estar luchando una batalla perdida para evitar romper en un ataque de risa mientras traduce el último arranque de Shizune. Aun si estamos encantadas y hasta emocionadas de ver lo bien que te las has arreglado para hacer nuevos amigos y forjar relaciones, y con semejante lindura también, Hichan. Creo que la última parte fue probablemente Misa. No obstante, nos sentimos obligados a recordarte amablemente que por la sección 8 del código de conducta establecido en el manual del estudiante, las muestras públicas de afecto están estrictamente prohibidas. ¿En serio? Eso es decepcionante, Shizune. En este caso, sin embargo, la ignorancia de la ley puede ser tu excusa, ya que nos sentimos clementes. Y el papeleo requerido para castigarlos ambos solo se sumaría al ya colossal volumen de trabajo que nos confronta a los únicos miembros del consejo estudiantil. Además, ustedes dos son adorables juntos. Por consiguiente, considera esto una advertencia formal. Y por favor, abstente de tales exhibiciones en el futuro. Por lo menos, cuando Shizune pueda verte, Hichan. Todo este asunto es tan patéticamente ridículo que no puedo evitar responder de la misma manera pomposa. Bueno, yo, por mi parte, me siento ilustrado. Me disculpo profusamente por mis imprudentes acciones y me esforzaré en contener mis instintos impulsivos que, me temo, me empujan hacia tan inapropiadas exhibiciones públicas de afección. Ni por asomo se me ocurrirá agobiar a un consejo estudiantil que ya está sobrecargado de trabajo con tan insignificantes asuntos. Y haré todo lo posible para facilitar sus vidas en este tema de ahora en adelante. Al menos, cuando Shizune esté mirando. Esta última línea la acompaño con un guiño a Misa, quien finalmente pierde el control de su risa. ¡Wajajaja! ¡Bien dicho, Hichan! Mientras me río entre dientes, entramos al aula. Bueno, las clases transcurren sin pormenores y luego de que suene la campanada final, me encuentro de nuevo a solas con Mutou. Creo que es el momento de que dejemos el vídeo. Además, charlarán otro poquito sobre el tema de ciencia, no tan interesante ahora mismo, pero bueno, porque llevamos como tres cuartos de hora, así que hemos visto como se sigue forjando la relación entre ambos y tengo ganas de ver cómo acaba. A ver cuántos vídeos más tendremos por delante. ¡Hasta la próxima!